¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al principio nos vamos a la herramienta forma, lo convertimos a curva y vamos bajando de esta manera, simulando que nuestras bolas van a ser las bolas rayadas. Lo dejamos así, ustedes en su casa lo pueden perfeccionar. Una vez listo, le hacemos un pequeño círculo, igual blanco, le quitamos el contorno y seleccionamos la herramienta texto. Ahí hacemos el número en esta ocasión, es el 1, lo centramos y es así como nos queda. Ahora, volvemos a la herramienta rectángulo y hacemos un pequeño rectángulo. Nos vamos a la herramienta forma, lo convertimos a curvas, cada uno de sus extremos, para poder trabajar con esto. Una vez listo, le vamos a dar un poco de curva, más o menos así. Algo así. Ahora lo seleccionamos y lo movemos, lo ajustamos a nuestro modo. Y lo movemos por aquí, igual le vamos a dar el color blanco, le quitamos el contorno y seleccionamos la herramienta transparencia interactiva, seleccionamos lo blanco de abajo, como su mismo nombre lo dice, le vamos a dar una transparencia. o un brillo, al igual que el rectángulo que acabamos de realizar. Sería algo así. Y es así como nos queda nuestra bola de billar, solo falta agruparlo. Y así es como nos queda, no podemos cambiar de tamaño. Ahora nuestra mesa de billar. Nos vamos a la herramienta rectángulo, creamos un rectángulo. Y otro en medio de este, obviamente, un poco más pequeño. Nos vamos a la herramienta de forma. Como no queremos nuestra mesa tan picuda, lo hacemos un poco circular las esquinas. Una vez que lo tengamos listo, le vamos a dar la textura y el color a la mesa. La mesa va a quedar de color verde, con gris, para darle un poco de brillo. Le damos a aceptar. Y es así como nos queda. Ahora nuestro contorno de la mesa, lo queremos que tenga el efecto de que es de madera. Seleccionamos café, igual gris, para darle brillo. Le damos a aceptar. Y es así como nos queda. Le quitamos el contorno. Volvemos a crear un círculo más pequeño. Este va a ser negro, para simular el vacío. Igual le vamos a dar copiar y pegar. Ahora solo queda arrastrarlos. Y colocarlos donde se desee. Esto es más o menos así. Una vez que tengamos lista nuestra mesa, de igual manera la seleccionamos y la agrupamos. Podemos hacer más pequeña, más grande, moverla y todo. Ahora nos falta nuestro taco. Nuestro taco vamos a seleccionar la herramienta mano alzada. Vamos a hacer como un pequeño rectángulo. Nada más que más picudo. Le vamos a dar un poco de zoom. Para hacerlo con mayor perfección. Y crear la punta con la misma herramienta de mano alzada. Lo repito ustedes, nosotros por cuestiones de tiempo lo estamos haciendo. Así, pero ustedes en su casa lo pueden mejorar y les queda mucho mejor. Obviamente. Una vez listo, volvamos a relleno de textura. Ahora, a esta parte del taco le vamos a dar un color anaranjado. Con uno gris. Y así me va a quedar ahora. Seleccionamos esta parte del taco. Y vamos a hacer que igual sea de madera. Nada más que otro tipo de café. Le damos a aceptar. Y así nos queda nuestro taco. Ahora solo falta la punta. Esta punta va a ser azul. Para simular el color de la tiza. Ahora solo le quitamos el contorno. Le quitamos el zoom. Seleccionamos todo el taco. De igual manera. Lo agrupamos. Es así como nos va a quedar nuestro taco. Si lo queremos un poco más grande, más pequeño. Esto ya es dependiendo de cada persona. Un billar tiene 12 bolas. 15 bolas, perdón. Pero la nosotros por cuestiones de tiempo, les repito. No la podemos hacer. Pero ustedes en su casa las pueden hacer con el mismo procedimiento que utilizamos para hacer la bola número 1. Es así como nos queda nuestro billar en Corel Draw.